Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Oigan, con el gusto de saludar a alguien que anda bien, bien activo, bueno, siempre, pero ahora más porque está en el proceso justamente de su informe de actividades, la diputada Daniela Salgado. Dani, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenida. Muy bien, Ángel, muchísimas gracias por el espacio, saludo a toda tu audiencia, espero que ya estén llegando con bien al trabajo y que le sea leve con el tráfico. Sí, porque el bebé se pone complicadito, pero bueno, ahí andamos. Oye, proceso de informe. Así es, pues mira, tú sabes, Ángel, que la ley a los diputados nos permite 14 días al año informar de nuestras actividades, no estamos obligados, pero a mí siempre me ha gustado salir en estos, en este segundo periodo, ya también como diputada son cinco años, que me ha gustado salir a dar mi informe, donde lo doy en mi distrito, que es el distrito 11, que es Tequisquiapan y Colón. Y decidí también hacerlo, Ángel, completamente diferente, porque creo que estamos en momentos donde los políticos tenemos que poner el ejemplo. ¿A qué quiero decir esto? Pues reducir gastos, ¿no? Al final del día nuestros sueldos, si es con el impuesto de las y los cretanos, si estamos hablando de trabajar por ellos, para ellos, poner nuestro granito de arena, pues también lo tenemos que hacer desde donde les informamos, y que no tiene que ser excesivamente costoso, que también no tiene que ser un tema de soberbia y decir cuántos más espectaculares tengo, cuántas bardas tengo, porque al final del día todo eso es costosísimo y no nos vamos a ser tontos, es así. Entonces decidí hacer un informe completamente, como yo lo he venido haciendo toda mi carrera política, de tierra, de a pie, y pues ir a entregar el informe como pedimos el voto a los políticos, puerta por puerta. Ok. Y así lo he venido haciendo, Ángel, arrancamos el lunes de la semana pasada, he estado en ya casi todas las comunidades y barrios del distrito, tocando puertas en los mercados, llevamos ya personalmente, porque llevo un contador, para saber y poderte medir, dos mil personas saludadas, platicando con ellas, sabiendo sus inquietudes y llevándoles el informe, y sobre todo es esto, como decir, hay maneras de poder llegar a la gente sin caer en excesos de publicidad, y sobre todo que estamos en un año, es que es la antesala preelectoral, ¿no? Y que si bien, claro, que tú servido aquí levantar la mano para el dos mil veinticuatro y todo esto, pero hacerlo de manera diferente, prudente, y sobre todo respetando a la sociedad queretana. Tienes toda la razón, a veces nosotros como sociedad nos sentimos pues este molestos cuando se ve este dispendio, que yo lo he dicho siempre, a mí me parece que poco hace una profusión de espectaculares o de bardas, etcétera, etcétera, para poder hacer que cambie la percepción de una persona, de un personaje político, para que la gente decida sus preferencias por tal o cual persona. A mí me parece que es más válido el tema del trabajo y de los resultados, Daniel. Y claro, yo siempre se lo digo a la gente, el que nada debe, nada teme, y por eso, justo lo comentábamos antes de entrar al aire, en unos tiempos donde la gente se entiende que esté molesta, que lo vemos desgraciadamente en las noticias, en las redes sociales, pues conductas que nos sorprenden un poco salvajes de la misma sociedad. Yo decidí salir a la calle porque realmente ni nada debo, ni nada temo, tengo mucho que informar a la gente de mi trabajo como legisladora, pero también me he metido en cosas que no precisamente son el trabajo de una diputada local, pero sí en gestionar, en crear programas propios, en poner mi granito de arena, ya que como tú sabes, Ángel, los diputados locales no manejamos recursos públicos. Entonces, es impulsar de esta manera y hacer las cosas distintas. Y claro que a todo mundo nos gustaría vernos, me encanta verme en los espectaculares, pero decidí cambiar esta narrativa que aunque estoy en un periodo legal para hacerlo y poner mi nombre en alto y con una gran foto, creo que quiero ser recordada y reconocida en la parte política como alguien que hace la diferencia, está rompiendo moldes y poniendo el ejemplo en que tenemos que pensar en políticos distintos. Es cierto. Reitero, políticos que pues hagan el trabajo para el que los hemos designado. En tu caso, el trabajo dentro de esta legislatura, ¿dónde crees que han estado los puntos fuertes en este año? En este año. Bueno, algo que estoy muy orgullosa, que todavía va a entrar a discusión a pleno y también está dentro de mi comisión, es la ley que hicimos del bienestar animal. Sí. Estoy muy orgullosa y también ahí quiero aprovechar tus micrófonos para que la gente sepa que es una ley completamente que abarca todos los aspectos, pero también estamos siendo cuidadosos de lo que ya existe y que es patrimonio cultural de nuestro estado. Que estamos aquí reconociendo en esta ley a los animales como seres sintientes, pero también estamos castigando el maltrato animal con temas administrativos hasta 36 horas de prisión y la tortura animal hasta con ocho años de cárcel. También donde las veterinarias, los creaderos, los mismos rastros, las empresas que se dedican a vender cualquier tipo de carne animal, que tengan un registro y que le den a los animales un trato digno hasta el momento de su muerte, de su sacrificio. También se va a respetar, digo, habrá muchos de tu audiencia que me digan, es incongruente, no es incongruente, pero también otros que se asusten. Se va a respetar el tema de las charreadas. Correcto. Porque es patrimonio. El tema de las corridas de toros y peleas de gallos, pero siempre y cuando estén registrados y sea un trato digno de este ser sintiente hasta el momento después de la muerte, ¿no? Claro, tienes toda la razón. Y vamos a tener control de creaderos, se va a dar un sistema de registro a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y los municipios tendrán 180 días para implementar este registro y 365 días para poner sus centros de atención hacia animales. Correcto. Entonces, está muy padre. Presentamos 55 iniciativas entre el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, también el Querétaro Independiente, se creó la Ley Victoria en conjunto con mi excompañera diputada Laura Dorantes, creamos una ley de pérdida de patria potestad para aquellas personas que permitan que sepan y que sean omisas al tema de abuso sexual en menores de edad, que tengan la tutoría, que no necesariamente se tenga que terminar el proceso penal, sino que a la par se lleva un proceso civil para la pérdida de patria potestad y que los menores no estén conviviendo con sus agresores durante este proceso. Tienes toda la razón. Algo lamentable que además es abominable porque además del hecho justamente de haber sufrido una agresión, tener que estar ahí precisamente con el agresor mientras se decide en este tipo de circunstancias, es un trauma adicional para el menor que es víctima de este tema. Pues sin duda, asuntos sensibles dentro de la agenda pública, Dani, me parece que son interesantes. Sí, y que no tenemos que, ahora sí que tapar el sol con un dedo, tenemos que hablar de los temas que existen, que en Querétaro estamos en los primeros lugares en abuso sexual infantil, que tenemos que seguir trabajando por la agenda de mujeres, pero ya también de hombres, porque también desaparecen, también los matan. Tenemos que seguir trabajando por impulsar más obra social, más programas sociales, pero también sobre la educación, se creó, dentro del Congreso aprobamos la creación del Centro de Emprendimiento, que es para todos estos chavos que quieren iniciar sus negocios y que tienen que tener estas oportunidades. Y pues también como diputada, te digo que ando de metiche en todo, gestión, hice más de 800 gestiones y con esto alcanzamos, digo, es mucho para un diputado, pero poco para un político, pero pues sí, 12 millones de pesos para las familias tequisquiapenses, que con esto podemos impactar 5 mil familias tocadas directamente con estas gestiones. Muy bien. Y pues mucho más que informar y que por favor me sigan en mis redes sociales, porque ahí podrán saber más detalles sobre mi informe. Eso te voy a preguntar, tus redes sociales, por favor, Dani. Estoy como Dani Salgado, con ilatina.mx en Instagram, Dani Salgado en Facebook, TikTok y Twitter. Pues gracias por estar con nosotros esta mañana, mucho éxito, felicidades por este año de logros, temas legislativos que son muy sensibles e importantes para la sociedad y que sigue el éxito. Muchas gracias, Ángel. Un saludo a tu audiencia y que tenga una excelente semana. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Les ha acompañado la diputada Daniela Salgado en el proceso de informe de actividades para la gente de su distrito y sí, claro, para toda la legislatura. Gracias, Dani. Gracias, Ángel. Bonito día. Feliz lunes. Gracias. Son las 8 y 32. Jimena y...